hola hola amigos cómo están cómo han estado espero que se encuentren muy bien en casita con su familia y pues aquí les quiero compartir esta pequeña compra que realicé de este body mix de victoria's secret se llama bar de vainilla y la verdad es una hermosa presentación y la verdad es que eso quería compartir si ustedes son amantes de los aromas o las fragancias y en especial dulces porque es un aroma súper súper mega dulce extremadamente dulce la verdad y pues también pues les quiero compartir que es un aroma muy pero muy fino porque es un dulce es muy dulce pero a la vez es muy muy fino su aroma porque te deja un toque a notas de vainilla y también contiene cachemina y la vainilla pues es algo que le da el toque ese dulzor especial a este a esta fragancia la ocasión para la cual la puedes usar la puedes usar cuando te dé la gana o sea si vas a ir a una cita con tu novio con tus con tu esposo o esposa la verdad para cualquier evento por ejemplo si sales con tus amigos si vas al cine la verdad se me hace un aroma muy especial para cualquier ocasión y más en estos en esta temporada que ya es más fresca como que agrada bastante y pues yo te lo recomendaría la duración o sea te dura supuestamente estas te pueden durar a cuatro horas no máximo pero también lo personal la verdad que yo me aplico con que me rocí así tantito o sea me dura me dura yo creo que las ocho horas o incluso hasta el siguiente día no sé por qué si te lo aplicas por ejemplo en el cabello a ver permítame tantito por ejemplo te lo aplicas en el cabello te dura también o sea hasta yo siento que me sigue dando el olor y pues se me hace un aroma la verdad super exquisito a mí si me dura bastante o sea yo no ocupo reaplicarlo ni nada la verdad pero pues hay personas que si lo reaplican permítame tantito aquí móvil de tantito la música y hay personas que si lo reaplican lo puedes llevar en tu bolso y todo yo la verdad me lo aplico en la mañana y pues me dura todo a mí si me dura todo el día no sé por ejemplo ahorita me puse en las muñecas y la ve ahí unos trastes listos ahí estaban unos trastes y me cayó jabón y todas las muñecas y sigo oliendo o sea como que en mí se me dura pues pero cada quien es diferente como les recuerdo hay personas que tienen el humor un poquito fuerte entonces al momento de aplicar alguna fragancia muchas veces aunque sea original si es como que no les no les dura verdad pero pero pues pueden intentar a ver si esta les 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 ayuda verdad pero hoy este es un aroma que la verdad les va a encantar si están con su pareja les va a fascinar por ejemplo a mi novio le encanta y luego dice me recuerda ese aroma y pues sí pues le recuerda pues porque pues ya lo he usado en otras ocasiones y lo había dejado lo dejé de usar y ya otra vez lo volvió a usar este año lo volví a adquirir hace que será yo creo que la semana pasada o la antepasada no recuerdo pero sí apenas lo volví a comprar de nuevo y pues sí o sea ay no yo hasta recordé que es algo tan rico pero pues depende también porque si ustedes no les gusta lo dulce les recuerdo que no les va a agradar este este body mix de victoria secret es para personas que les gusta aromas dulces 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 pero es un dulzor muy fino es un aroma que por ejemplo si pasas a un lado les va a dar el aroma a los demás te van a decir ay qué rico porque ya me ha pasado que estoy así sin moverme sin nada y pasan y dicen ay qué rico huele ya me pasó entonces por eso les digo que si se los recomiendo al 100% la verdad yo normalmente cuestan 500 o 400 yo lo compré en 300 pesos es económico pero en veces lo venden un poquito más caro pues en 500 hasta 600 creo que lo he visto pero depende donde lo compres también verdad tiene mucho que ver donde lo compres y pues también que les quería comentar pues yo en las partes que me lo aplicó es en el cap en a un ladito bajito de mis orejas en el cabello y nada más así y de lluvia o simplemente si no me lo quiero aplicar en la piel de lluvia pero pues en la piel es donde va no pero de una lluvia citas y de de arriba para que caiga en mi cabello y a un lado de las orejitas y ya igual y te dime dura bastante pero pues ya depende también de ustedes verdad pero así es miren la botellita miren qué bonito a alguien me encanta el color dorado no sé si ustedes les gusta pero a mí me fascina miren qué bonita la presentación ya no sé si los puedes está un poquito duro miren así va ay ya lo tomé viene así un numerito adentro no me se alcance a ver así es pero así es la tapa y así viene miren ya lo ando pegando huele súper mega dulce La verdad se los recomiendo Si pueden y tienen, cómprenlo Por ejemplo, las personas Por ejemplo, si ahorita Que no pueden comprarse un perfume La verdad, esta sería una buena opción La verdad, porque Pues huele delicioso Delicioso, incluso a mí me han preguntado ¿Y qué perfume traes? La verdad, pues no traigo perfume Traigo puro body mist Pero a mí sí me han preguntado La verdad Y también pues tengo que reconocer que los aromas A mí sí me quedan muy bien Porque bueno, porque me han dicho Que rico y que perfume me gusta Pero pues cada quien Pero yo sí se los recomiendo al 100%, 100%, 100% Lo puedes usar también Para dormir Ajá, cuando te vayas a dormir Los aromas ayudan bastante Para relajarte, para que no Bueno, a mí en lo personal Me agradan Me relajan Como les digo Me transportan Y no sé Como que Los aromas Te hacen recordar Y por eso me encantan Me fascinan Soy adicta Adicta a los aromas La verdad Pero bueno Eso es todo lo que les quería compartir Espero les guste Les agrade Les sirva de algo Y pues Aquí le ando moviendo la música Y espero que estén muy bien Y disfruten Ya se está acercando la Navidad Y pues Espero que se encuentren bien Bien con la familia Sus amigos Su pareja Pues traten de pasarla bien De no estar En pleitos ¿Verdad? De estar tranquilos Y pues Es todo Amigos Y pues Escríbame Escríbame Y yo si puedo Porque yo Trabajo Pero cuando tengo chance Yo si Trato de contestarles ¿Si? Y Pues sería todo Y les mando Un gran abrazo Un gran abrazo De aquí Para ustedes Especialmente Para ustedes Y gracias Por estar En mi canal Si Les agradezco Mucho También Y pues Yo En lo personal Estoy muy bien Y espero Pues seguir bien Por el momento Bueno Pues sería todo Besos Y abrazos Nos vemos